Amarte es muy fácil, nada tengo que hacer solo bien Amarte, me encanta Si sea la potencia de amor, como el ser dejo en mi salvación Mi vida se divina antes que después de ti Olvidas de amor que tú me das, que tú me das mi vida Van formando un río eterno que jamás te secará Olvidas de amor que tú me das, que tú me das mi vida Van formando un río eterno que jamás te secará Olvidas de amor que tú me das, que tú me das mi vida Víctor